Música Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Radio Goles Motor. Quédate en casa. Tercer programa que hacemos por videoconferencia aquí en Radio Goles Motor para todos los amantes del automovilismo extremeño. Como bien prometimos y lo habíamos prometido y estaba grabado, que si no luego me van a crujir los cuadros que tengo a mi alrededor en nuestra pantalla de Radio Goles Motor. Cada semana vamos a dar una entrega de Radio Goles Motor. Quédate en casa. Bueno, pues con pinceladas de información, de entretenimiento, de detalles del mundo del automovilismo y sobre todo también con protagonistas. Porque hoy vamos a tener algunos protagonistas también que nos van a acompañar un ratito en Radio Goles Motor. En concreto va a estar Pedro Pecero, que es el organizador de la Baja Extremadura. Y también va a estar con nosotros Sergio Vallejo, que ha sido piloto de rallies y que ahora está dedicado más a preparar también equipos de cara a la competición. Voy a presentar a mis compañeros de Radio Goles Motor. Equipo al completo, hoy vamos de verde y blanco. Hoy sí nos hemos puesto de acuerdo en diferenciarnos. Está por aquí Gonzalo Baca. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenos días. Bueno, pues deseando de nuevo contarle a la gente y hablar sobre el mundo del motor, que además cada día se echa más de menos. Está también Alonso Vivas. Hola Alonso, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Rodri? Con ganas también, con ganas también de echar el ratito con nuestros seguidores ahí y darle un poquito de información con referente a los rallies en Extremadura. Nos vamos dando cuenta en los peinados, que ya estamos en la cuarta semana de confinamiento. Miguel Ponce, muy buenas. Muy buenos días. Yo ya, el perdo que me va quedando ha estado rebelde, echo de menos a Peluquero. Desde aquí no creo que me vea, pero Isma te echo de menos. Bueno, y nada, deseando también echar para adelante este tercer programa. Muchas gracias por cumplir tu promesa de un programa semanal, Rodri. Yo sabes que lo hago solo por ti, Miguel Ponce. Con la que te doy. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo aquí otra vez, otra semanita más con vosotros a disfrutar de lo que podemos dentro del automovilismo. Y yo la peluquería la tengo en casa, así que yo soy el tema de gente, va. Sí, es verdad, tienes suerte. Juan tiene la peluquería en casa. Luego vamos a comentar dónde está haciendo Juan el programa de hoy. En su casa, pero dónde exactamente. Bueno, quería no olvidarme, evidentemente, de los que hacen posible también nuestro programa, de los que nos van a acompañar, gracias a la colaboración verdadera también de la Federación Extremeña de Automovilismo y, por supuesto, de cada uno de las escuderías, de las organizaciones y de los equipos que forman parte del mundo del motor en Extremadura. Y, por supuesto, al grupo Mavene Hijos, nuestro concesionario líder en toda Extremadura, en las dos provincias, en Badajoz y Cáceres. También, por supuesto, a la estación de servicio Antúnez Galp Almendralejo, que sigue abierta, evidentemente, para ofrecer servicio de repostaje. Gracias también a Dockery, repuestos en Almendralejo y en Badajoz. Por supuesto, a talleres Juan Fernández de Hijos, de mantenimiento y sustitución de cajas de cambio, manuales y automáticas. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Skoda Fuente de Cantos Motor, que, como bien decimos, sigue abierta a sus instalaciones en Fuente de Cantos. Tiene concesionarios en Fuente de Cantos, Almendralejo y Zafra, pero mantiene abiertas para urgencias, para ceder vehículos de cortesía para urgencias, autoridades sanitarias o autoridades también de la seguridad. El concesionario de Skoda Fuente de Cantos Motor. Y, por supuesto, vamos bien vestidos, Alonso. Aquí lo tenemos con Bilba Mantenimientos Industriales. Ya sabes, fabricación y todo tipo de piezas para industria. Está bien abierto porque está haciendo servicio a la industria agroalimentaria. Industria de primera necesidad en este estado de alarma en el que nos encontramos. Cuarta semana y lo primero, chicos, es la información. Y la información es, evidentemente y lamentablemente, la cancelación de más pruebas que se van cayendo por la prolongación del estado de alarma. La última que hemos conocido es la octava edición del Rally de Campanario, que todavía, cuando grabamos el segundo programa de Radio Goles Motor en casa, no estaba confirmado, pero ya se había hablado de ello, Juani, pero esto ya es una realidad. Emitió un comunicado a la organización, a la escudería, y, bueno, era normal, ¿no? Era para el 16 de mayo. Sí, lo comentábamos antes de que entrara Álvaro Camacho, que las circunstancias iban a hacer que se cancelaran más pruebas. Estuvimos hablando con él y lo difícil era sacar patrocinadores, ¿no? Como está la cosa y con muchas empresas cerradas, es difícil sacar patrocinadores para aplazarlos. Entonces, ellos han decidido ya hasta el 2021 no hacer el rally y pasará con muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas no podrán coger los patrocinadores que habían acordado o que tendrían previsto y se van a caer del calendario, aunque sea a final de temporada. Cuando termine todo esto, habrá que hacer una reunión con todos los organizadores, ver qué organizadores pueden hacer sus pruebas y ver cuáles no y hacer como un calendario. Ya no sabemos si será campeonato o serán pruebas sueltas. Entonces, eso es todo, como hemos dicho siempre, hay que esperar acontecimientos y que nos den ya que podamos salir de casa, poder reunirnos con los organizadores y ver qué podemos hacer. Bueno, no se ha dicho nada, aunque imagino que también están canceladas las pruebas del Slalom de Don Benito del 13 de mayo y, por supuesto, el tramo de Mérida Patrimonio de la Humanidad. Sí, eso nosotros entregamos la documentación, pero estuvimos hablando con Raúl y el mismo motivo, ¿no? Ese no sé si lo podremos sacar después de verano, pero está en el aire. Entonces, por ahora no se va a hacer en esta fecha como es normal porque es para el 10 de mayo y entonces ya luego después de verano podremos ver si reunirnos con ellos y poder ver si lo podemos meter dentro del calendario. De todas maneras, después de verano, me parece, son cuatro pruebas de tierra. Hay pilotos que hacen asfalto y tierra, entonces va a ser cada 15 días o prácticamente cada semana una prueba. Entonces va a estar el calendario muy, muy apretado. ¿Qué propondríais, Miguel, Alonso, Gonzalo, qué propondríais para el segundo semestre del año? ¿Meter cuantas más pruebas mejor? ¿Seleccionar pruebas? ¿Elegir a las veteranas? Yo creo que va a ser difícil. Lo comentábamos al principio. Yo creo que era uno de los que pensaba que sí podían tener cabida las pruebas después de que se levantara esto. Pero yo creo que esto se va a alargar más de lo que pensábamos. Yo creo que en junio, julio, todo en condiciones no nos lo quita nadie. Y entonces yo creo que va a ser casi prácticamente imposible que las pruebas se realicen. Yo creo que hay que hacerse a la idea de que esto ha pasado así este año, que va a haber menos pruebas. Y lo que sí en este caso, pues le queda un trabajo duro a la Federación Entremeñas, a Marcos como responsable de ella y a todo el equipo, de trabajar porque se hagan las máximas pruebas posibles. Pero yo creo que van a ser muy poquitas las que se van a recuperar, por no decir casi ninguna. No digo ninguna porque yo creo que Plasencia sí se va a recuperar. Yo creo que sería imprescindible para el campeonato. Pero yo creo que al final hay que pensar todos en que tenemos que comenzar un nuevo año, una nueva temporada y ya está. Hacer las pruebas este año que se puedan. Yo creo que no solo hay que hablar con los organizadores, hay que hablar también con los pilotos porque muchos pilotos, al igual que los organizadores, van a faltar publicidad, van a faltar dinero y, por lo tanto, no creo que todos puedan correr todas las pruebas. Entonces yo creo que sería ponerse de una forma a hablar entre organizadores, federación y pilotos para ver qué es lo que se puede hacer, que es lo que más viable es, ¿no? Yo creo que deberían unirse, a ver, yo creo que debería haber una reunión cuando todo esto se solucione. Creo que deberían reunirse, pues, todos los organizadores, las FACSA, los representantes de los pilotos y intentar llegar a un acuerdo de una manera unánime o lo más unánime posible y decidir lo que sea mejor para el campeonato en general. Como dije en el primer programa, pensar en el bien de todos y en olvidarse cada uno de sus propios ecos y de lo mucho que puedan querer cada uno a sus pruebas, que es algo, obviamente, normal y entendible. Pero pensar en hacer aquello que vaya a ser más beneficioso para todos, pensando en el campeonato, pensando en general. Yo, a mí, es que, a ver, estamos pensando también en las pruebas que se han aplazado de meterlas en los meses que quedan, pero también tenemos que pensar que tenemos que salvaguardar un poco las pruebas que quedan pendientes, porque estamos hablando de que son pruebas de que tienen unos patrocinios, esas empresas, lógicamente, con el tiempo que llevan encerradas, pues, igual, pues, no pueden sostener ese patrocinio que tienen previsto hacer con las pruebas. Entonces, yo creo que lo primero es intentar hacer las que quedan pendientes, porque está todavía, digamos, en plazo, y luego intentar meter algunas de las que han pasado, ¿no? Yo también estoy con Gonzalo en que el norte habría que meterlo, habría que hacer mucha fuerza entre todos para meterlo en el campeonato, porque ya sabemos el coeficiente que tiene y lo importante que es, y aparte de lo bonito que es el rally, ¿no? De eso estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que tenemos que pensar también un poco en salvaguardar esas pruebas que nos quedan pendientes para que no se caigan más pruebas del año, y si podemos meter algunas que se haya retrasado, o se haya cancelado, pues, mucho mejor, ¿no? Pero, sobre todo, que a partir de que recuperemos, entre comillas, la normalidad, pues, que no se vayan cancelando más pruebas de todas las que han pasado ya. La intención de Escudería Faro de Extremadura es hacer el rally suyo, porque ellos ya tenían el rally de feria, ya lo tenían prácticamente preparado, tenían el dinero patrocinador y todo, entonces lo suyo es meterlo dentro del campeonato en la segunda parte del año. Y el norte de Extremadura yo creo que también, como trabajan mucho tiempo de antelación, ya tenían todo casi averiguado, entonces también creo que van a intentar meterlo en la segunda parte. Lo que hay que hablar con los organizadores de esa segunda parte de la temporada, ya ves cuáles pueden hacer las pruebas y cuáles no, para ver si quedan libres. Entonces hay que esperar a reunirnos con todo el mundo y poder ver un calendario nuevo. Y es lo que he vuelto a recalcar. Si, por ejemplo, hay tres pruebas de Lallon, a lo mejor no se hace campeonato, se hacen pruebas sueltas y ya está. Si hay tres pruebas o dos de un rally de asfalto, no se puede hacer campeonato, serían pruebas sueltas, porque no va a haber un campeonato, un ganador del 2020 con dos pruebas, ¿no? Quedaría una mina feo, ¿no? Entonces, a lo mejor saldrían pruebas sueltas en vez de un campeonato. Sí, eso es lo que yo decía un poco antes, que debíamos de pensar en una nueva temporada y ya está, ¿no? O sea, un poco de salir a los rallies a ganarlos, a probar, a disfrutarlos, pero realmente sin pensar en puntos ni nada. Hay un rally, un campeonato que es la baja de esa de Extremadura, que se debe celebrar en junio. Sería su tercera edición. Está programado exactamente para el sábado 13 de junio. Es campeonato de España y es campeonato de motos de Europa también. Bueno, Juane, todos son penas, evidentemente, pero claro, cuando tienes en Extremadura un campeonato de este tipo, como que el daño parece mayor, ¿no? Claro, es un campeonato de España, ¿no? Hay mucha repercusión para el Motoclub Villafranca, hay mucha repercusión para las empresas que lo patrocinan, hay mucha repercusión para Extremadura, hay mucha repercusión para todos los extremeños, ¿no? Que vienen pilotos de fuera, que pueden disfrutar de pilotos que están en el Dakar. Entonces, quieras o no, es una pena, ¿no? Está trabajando, sé que está trabajando Pedro Pecero junto con la Federación Española para ver cómo se queda esto. La Federación Española está suspendiendo muchas pruebas, igual que la extremeña, ¿no? Hasta que no sepamos nada. Entonces está todo en el aire. ¿Habéis visto esta prueba alguna vez, Miguel, Alonso, Gonzalo? Yo no, yo no tenía la oportunidad nunca de ir a verla y la verdad es que tengo ganas, tengo ganas, pero de momento en las dos ediciones anteriores no he podido ir. A mí siempre me ha coincidido con algo, la verdad es que me acuerdo, por ejemplo, la primera edición me coincidió que yo estaba estudiando el máster y estaba en plena época de exámenes de junio y no pude, y luego me ha coincidido con algunos viajes que he hecho fuera y no, pero... El feedback que tiene la prueba es muy bueno y la verdad es que los comentarios que siempre ha tenido han sido de una organización excelente y prueba de ello es que año tras año ha seguido ahí, ¿no? Creo que para Extremadura es muy importante y es de agradecer la labor que está haciendo el Motoclub Villa Franca en ello, ¿no? Porque al fin y al cabo nos están poniendo ahí, como en su época nos ponía la escudería Plasencia en el rally, con el rally norte de Extremadura en lo que era el CERT, ¿no? El Campeonato de España de Rally de Tierra. Es de agradecer que las escuderías o las organizaciones de estrenadura pues sigan poniéndonos en lo que es a nivel nacional ahí en el calendario. Sí, yo sí lo he visto en una ocasión además, en la segunda además, y lo que sí es cierto es que yo conozco a Pedro también mucho y sé el trabajo y el esfuerzo que hacen por levantar esta prueba, ¿no? El trabajo es inmenso durante muchos meses, reconocimiento, caminos, permisos, o sea, más incluso que en un rally de asfalto, ¿no? Entonces, yo creo que es una prueba que le da carisma al motor fuera de Extremadura a Extremadura y además que podemos ver, como bien decía antes Miguel, pues máquinas importantes y que ves en cualquier raíz de una gran envergadura. Así que yo creo que es una prueba muy interesante para Extremadura y yo sé que Pedro y su hijo Alberto van a estar trabajando ahí para que salgan adelante. Bueno, pues enseguida vamos a tener con nosotros la comunicación, si es posible, con Pedro Pecero, que es el gran organizador. Yo os recomiendo mucho que, bueno, que podáis visitar lo que es la página web de la baja de Extremadura, más que nada porque, bueno, te da una idea, ¿no?, de la envergadura que tiene este campeonato. Lo podéis hacer en campeonatott.es. Ahí tenéis, bueno, todas las pruebas que forman parte del campeonato y en el listado viene la tercera baja TT de Extremadura con su reglamento, con sus inscritos, con absolutamente todo, los mapas de recorrido, los horarios que tenía previsto de organizarse. Y, mira, ya tenemos por aquí a Pedro Pecero que se nos está conectando. Vamos a darle un poquito de tiempo para que abra la cámara y abra el micrófono y pueda hablar con nosotros. Y ahí ya lo tenemos con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. A ver, de momento no te escuchamos. A ver si podemos abrir el micrófono para escucharte y saber un poquito más de qué puede pasar con la baja de la dehesa de Extremadura. Sí, sí, no le escuchamos, no le escuchamos. Él nos está escuchando, pero nosotros a él de momento no le podemos escuchar. Así que vamos a intentar restablecer esa comunicación. Juan, ¿y tú has estado en la prueba? Sí, yo estuve viéndolo con él. Mi padre también ha estado de radio en esta prueba. Y, no, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Es una prueba de navegación más que de velocidad. Y, a lo mejor, estás tres minutos o cinco minutos sin ver un coche, pero de buena primera te vienen tres o cuatro pilotos diferentes. Y, la verdad, es que es muy bonito de ver y vehículos que eso que han estado corriendo en el Dakar y vehículos que corren en rail y todo terreno, que prácticamente nunca lo hemos visto aquí en Extremadura y que podemos disfrutar de ello, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué quieres ver en Extremadura? No, digo que creo que en Extremadura, con la baja, con el histórico, pues, estamos teniendo una salud, pues, bastante buena, ¿no? Del automovilismo, ¿no? Viniendo pilotos importantes a correr aquí a esta cultura, pues, todos recordamos a Antonio Sainz, Manuel Moniente, ¿no? Que para los de nuestra época hemos crecido con ellos en el Cambrato de España de Asfalto, pues, aquellos años de Oriol Gómez, de Luis Climén, en fin, son pilotos míticos y que tenemos la oportunidad de verlos en Extremadura y la verdad es que chapó, chapó por las organizaciones aquí en Extremadura. No sé si ya te podemos escuchar, Pedro. ¿Qué tal? ¿Muy buenas? No. No, no te escuchamos. No hay un problema... Tienes que tocar la pantalla y darle al micro, Pedro. Sí, si está ahí con... Mira, ahora lo tienes apagado, el micrófono. Está encendido, sí. Sí, pero tiene que tener algún... Se lo está haciendo por ordenador. Debería ponerse unos cascos, unos auriculares para que podamos verlo. No se escucha. Se le active ahora la... A ver si se le activa el micrófono con... No, no lo escuchamos, no lo escuchamos. Debe ser alguna configuración del ordenador que tenga cerrado algún micrófono. Bueno, decía que quería recomendar yo, mientras, el tema de seguir los perfiles de la Federación Extremeña de Automovilismo porque están haciendo cositas muy chulas. María José, Ruso, Manu y compañía. Bueno, están haciendo los directos por YouTube ya también y el otro día estuvieron con Juanjo Lacalle. Que os suena, ¿no? Sí, nos suena un poquito. Copiloto de Carlos Sainz, manager, amigo... Bueno, yo tengo... Vamos, muchos lo seguiréis en el Facebook, igual que yo. Y nos cuenta cosas, nos pone anécdotas de esa época de Sainz o aquellos años del Panda, de todo. Por si no lo sabéis, había Juanjo Lacalle y también estaba corriendo. Sí. Llegaba la oportunidad de competir contra él. Y la verdad es que no podría hacer otra cosa que, como decía, si no puedes con tu enemigo, un etáel, ¿no? Porque no eras capaz de ganarle nunca a Carlos Sainz, ¿no? Y al final, pues, luego... Mira. Y luego, al final, pues, es manager, amigo, y como digo, pues, siempre ha estado ahí, ¿no? Todos recordamos... Mira. Todos recordamos aquella escena en el rally, en el rack del 98, cuando se le paró el Toyota Sainz, que estaba con su mujer, aquello allí llorando, ¿no? La verdad es que fue una pena, pero al final, como siempre hemos dicho, son las carretas. Bueno, pues, sí. Bueno, pues, sí. No, te decía que os iba a enseñar, mira lo que me llegó el viernes, que es precisamente el 5 Turbo que enseñaba Miguel el otro día, este es en escala 1-18, que corrió en rally a Vendim y además, y que lo ganó con Carlos Sainz y Juanjo Lacalle, además, de Copiloto. Este es Gonzalo. Así es, así es, aquí está, con un número 6. Participaban, una auténtica gozada, una auténtica reliquia, ¿eh? La verdad es que... Qué maravilla, qué maravilla, ¿no? Gonzalo, hablando de Turbo, no sé si conocéis la anécdota de Gustavo Treger en el Vendim, de cuando le dieron el dorsal y fue a reclamar y tal, diciendo que le daban, que le habían dado muy atrás, y fue a la organización diciendo que él venía a ganar el rally. Y por lo que me cuentan los más viejos de aquí del lugar, me decían que este tío está loco, pero cómo va a venir a ganar, y ganó, y ganó. Sí. Intentaron descalificarlo, pero ganó. Sí, sí, sí. Y a Treviño le pasó en un rally a Villafranca al contrario. Al contrario, correcto, correcto. Vino y... Había por ahí tres pilotos, estaba por ahí un tal Isidoro, un tal Pablo Gómez, un tal Ponta. Me acuerdo que se hacía Jaime Ozores alrededor, se hacía el pantano para abajo. Yo estaba allí justamente en el rastrante del pantano, después, antes de llegar al puente. Y fue la primera pasada, y llegó a la asistencia, y le dijeron, pero cómo... Y no sé si hizo tercero, segundo, tercero, cuarto. Iba tercero. Y le dijeron, pero cómo me han metido tal. Dice, sí, pues ves aquel del tío que está allí, y dice, ¿para qué te has metido más todavía? Claro, habló con Gregorio. Y le dice, ¿qué? ¿Cómo llevo? Y dice, ay, pues nosotros te llevamos metido, no sé exactamente lo segundo. Y dice, te llevamos metido 15. Y dice, sí, sí, eso no puede ser, eso no puede ser. Y dice, sí, pero el chiquinino aquel te lleva al 30. Y cogieron y le dijo, guarda el coche. Y dice, no, es que tenemos problemas mecánicos. Y luego dijo a la organización y a un grupo reducido de gente, de que él no se podía permitir salir en los periódicos de un regional, de que él estaba corriendo el mundial, de que en un regional le ganaran. Que no se podía permitir eso. Además, Ricardo Triviño corrió aquí precisamente también, y mucho del trabajo que se iba a escoger aquí fue de Pedro Pecero y del equipo entonces que lo llevaba. Cuatro rallies, ¿no? Cuatro rallies, así es. Además, gracias a Ricardo Triviño, yo me metí en el mundo profesional del mundo del motor. O sea que, gracias a él, además fue con el que me monté incluso en un coche de alta categoría por un accidente, entre comillas. Por eso decía que Pedro Pecero también tuvo que ver mucho en que Ricardo Triviño estuviera en el rally. A ver, vamos a aguantar un segundín porque creo que tenemos ya a Pedro Pecero por aquí. Hola, ¿nos escuchas, Pedro? Nos escuchas, pero no te escuchamos. Ha habido un momento que él sí se lo ha escuchado. Sí, sí, ha habido un momento que se lo ha escuchado, sí. Está por ahí Albertito, por ahí dándole. Oye, y mientras tanto, ¿qué os pareció el vídeo ese que hicimos Alonso y yo? Está bueno, del montón, del montón. La verdad es que os trajo para acá, la verdad es que os lo montasteis bien, ¿eh? Oxidado, yo por lo menos estaba super oxidado, hacía 15 años que no tomaba notas de carrera. ¿Eso que es calentamiento para el Vendimia, Alonso? Bueno, bueno, ya todos andará, todos andará. Estábamos hablando ahí con ProDrive, a ver si acaso. ¿Y cómo os parece el vídeo que hice yo ayer del primer rally del confinamiento? Madre mía, vaya nombrecito, ¿eh? Vale, faltaban algunos dibujos, no para algunos. Madre mía. Te aburren mucho, ¿eh, Alonso? El confinamiento aburre del ingenio. La verdad es que en esta época y con la situación que tenemos es lo que nos queda un poco para poder superar esta situación y que no se nos haga muy cargante llevarlo lo mejor posible, pues en este tipo de iniciativas yo creo que, bueno, por lo menos nos hacen abstraernos un ratito de lo que tenemos alrededor, que es lo que necesitamos, ¿no? Porque va para largo y no sabemos cómo va a afectarnos a todos, tanto en el plano personal como en el económico, como en el deportivo, ¿no? En los rallies, como apuntaba el comunicado del Automobile Club de Campanario. Pues bueno, en un ejercicio un poco de responsabilidad, no ven propio, no ven coherente el pedirles un esfuerzo económico a sus patrocinadores cuando tenemos la situación que tenemos, ¿no? Y la verdad es que me parece totalmente entendible. Chapo por ello, chapo por tomar esa decisión, esa dura decisión. Y, bueno, deseando ya que llegue a este 2020, perdón, a este 2021, porque desde luego, este 2020 tenemos que hacernos una idea de que es un poco un año sin ser año, o sea, algo, una transición a algo nuevo y desconocido, va a ser un año que haya que resetear. Yo creo que el año que viene deberíamos volverlo a llamar año 2020, porque este año va a ser un paréntesis total, no sé cómo lo veis vosotros. 2020 plus. 2020 plus. 2021 plus. Mira, ayer estuve yo hasta las 12 y media de la noche, en un directo con Estados Unidos y Alberto Monarri, con Marca, que estaba en su pareja, y estuvieron hasta las 12 y 20 hablando desde las 10 de la noche. Y estuve enganchado con ellos y le preguntaban por eso, porque cuando empezó Monarri, y estuvo hablando de la Copa hacia el punto, y estuvo diciendo a la gente que estaba con él, y había un extremeño y dijo el nombre y apellido, Cesario Delgado, y era un piloto rapidísimo, y el problema que tenía es que tenía mucha avería y que no pudo hacer el campeonato entero, pero estuvo recordando. Y estuvieron hablando también del rally de Talavera, y dice, y es que había una época que venían los extremeños, y se juntaba de aquí que si venía Casimiro, que si venía Enrique, que si venía Isidoro, y se juntaba aquí una lista, a lo mejor con 15 Mitsubishi, y 15 pilotos que podían estar ahí para ganar. Entonces, para que en Madrid, fíjate que nos recuerdan a los extremeños, que damos guerra, ¿no? Siempre hemos tenido mucha relación, ¿no? Por el campeonato de la zona centro. Claro. Luego, como tú apuntabas, coincidimos en el rally de Talavera. Madrid, pues, no tiene muchos rallies en sí, porque no tiene zona, ¿no? Tiene la zona de arriba, de rascas frías, y de todo eso, del molar, pero que también ha estado haciendo mucho daño el tema del medio ambiente, ¿no? Allí, las asociaciones del medio ambiente han vetado que los rallies se corran por las pocas zonas que tienen. Yo recuerdo, hablando de Talavera, y que habéis sacado el nombre necesario, yo recuerdo que corría con Víctor Álvarez, que el rally tuvo una salida de pista, precisamente en el rally de Talavera, ¿no? Estaba yo por allí cerquita, se cayó en un puente para abajo, se cayó así de al lado, y la verdad es que iba haciendo una gran carrera, ¿no? Talavera siempre es un rally recordado por el calor, ¿no? Y no ha pasado 35, 40 grados aquí en las cunetas de Talavera, viendo carrera, ¿no? Pero bueno, al final, como decimos, Sarna con gusto no pica, ¿no? Desde luego. Bueno, tenemos también programada una entrevista con Sergio Vallejo, que es piloto de rally. ¿Qué me puedes contar de Sergio, Miguel? Uf, pues muchísimo, muchísimo. A ver qué nos cuenta también él, pero un tío que lleva corriendo desde el 85, ¿no? Alguien que empezó con un Seat Panda, como muchísimos pilotos, por ejemplo, Sainz también en su época, ¿no? Pero alguien que empezó desde abajo. Pero, no sé, quiero preguntarle, una de las cosas que quiero preguntarle, ¿con qué coche que no haya corrido le hubiese gustado correr? Porque es que ha corrido con infinidad de coches, con Panda, con 205, 309, que, por cierto, uno de ellos fue, acabó siendo de Pablo Gómez, y lo vimos aquí un tiempo. Ha corrido con Clio Super Mane 600, ha corrido con coches, ZX, 106, haciendo el desafío. Es que ha corrido con infinidad de coches. Un tío que tiene mucho, mucho, mucho ya recorrido. Y muchísimos rallies corridos. También ha hecho tierra. De hecho, las últimas dos temporadas las ha estado haciendo en tierra, con este Porsche, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que ha sido campeón de España dos veces, en 2009-2014. Ha ganado diferentes copas, ha ganado diferentes trofeos. Ha sido oficial para varias marcas. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, le está poniendo en Facebook, todos los días va poniendo fotos de su carrera profesional y va poniendo, pues, por temporada una foto y va explicando lo que le pasó esa temporada, explicando anécdotas. Le recomiendo a toda la gente, la verdad, que le siga a él en Facebook, en su página de Sergio Vallejo. Porque es muy interesante de leer. Cuenta, además, ese lado oculto de los rallies a nivel profesional es esa forma de no tan difícil de conseguir sponsors, de conseguir asientos, de lo que hay que luchar, lo que hay que moverse. Bueno, vamos a ver qué nos puede contar él, sacarle un poco más de información, que nos detalle más todo. Y la verdad es que me parece un tío muy interesante. Seguramente también Gonzalo tenga cosas que contarnos y cosas que preguntarle, ya que él estuvo moviéndose en esos ambientes también durante un tiempo, ¿no? Así es, nada. Así es el tiempo que estuve en Corona con Santi Concepción, la verdad es que, y con Samuel Leme, la verdad es que coincidió muchas veces con él y con su hermano, con Diego. Y la verdad es que ha sido un piloto, yo creo, valiente, ¿no? Porque no ha buscado nunca con qué coche tengo más posibilidades de ganar, sino siempre ha dicho con qué coche quiero correr, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las cosas que le ha caracterizado a Sergio, porque cuando optó por el Porsche y dijo, voy a meter el Porsche en rally, todo el mundo decía, pero este tío está loco, ¿cómo va a meter ese coche? Si, por ejemplo, me acuerdo que en el Cantabria Infinita había zonas en las que no pasaba el Porsche por algunos puentes, ¿no? Entonces, yo creo que Sergio se ha caracterizado precisamente por ser un piloto valiente y por optar por vehículos que mucha gente no hubiese optado si hubiese querido ganar, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí recordar aquellos tiempos, ya digo, que estuve con Santi Concepción y con Samuel Leme en el Nacional, pues recordarlo a él y a su hermano me apetecía mucho y cuando dijiste que iba a estar con nosotros que además ya está por ahí, que lo vemos por ahí colocándose la cámara. Bueno, vamos a dar ahí un poquito de tiempo para que se coloque un poco la cámara. Ya hemos pillado ahí el proyecto. Yo no sé si le habíamos pactado una llamada telefónica o una videollamada, pero le hemos sorprendido ahí un poquito, pero bueno, como ahora está de moda el tema de las videollamadas y en Radio Gólez Motores en casa, lo que queremos hacer es un poquito darle también visibilidad a todo el mundo. Pues ya está por aquí Sergio Vallejo. Hola, Sergio. ¿Nos escuchas? Bienvenido. Hola, os escucho muy mal, muy bajo. Es que estamos lejos. Es que estamos lejos. Estamos cada uno en nuestra casa, ¿eh? Sí, puede ser también si te subes ahí un poquito el volumen del teléfono y ábrete el micro porque ahora tienes el micro silenciado. Búscate el micrófono en la pantalla, habilítalo, ahí está y ahora te podemos escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. En casa. ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Qué hace Sergio Vallejo en cuarentena? Pues hago deporte por la mañana, luego, bueno, algún día de semana tuve que ir a la nave y hacer alguna cosa ahí en los coches y tal y al mediodía ya descanso después por la tarde me aburro bastante con fotos y vídeos y tal, poco más. Bueno, es buen momento para ponerse muchos vídeos y muchos reportajes. A nivel automovilístico, ¿qué te has visto o qué recomiendas? Que quede lejos y haya que recordar. No, no sé qué te voy a recomendar. Yo qué sé. Yo veo vídeos sobre todo de rallies antiguos que me gustaba ver de cuando era chaval y eso. Pero de los actuales pues tampoco estoy viendo nada. Y busco fotos de como estoy escribiendo y publicando cada día una foto de mis coches pues me entretengo y haciendo un poco de memoria y recordando buenos tiempos. Sergio, comentaba comentaba que te siguieramos mucho en redes Miguel porque tú lo sigues y es muy interesante, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sigo a Sergio ya desde hace tiempo y estos días atrás vi que iba posteando una foto por día en la que hablaba de temporada de 1988, pues tal, 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 tal. Y me resultó muy interesante no solo porque, bueno, él contase sus cosas y cómo lo había ido, sino me gustó porque lo veía sincero. decía las cosas como las pensaba, como las había sentido y cosas que le habían pasado, ¿no? Y además hablando con muy de frente diferentes aspectos que no es lo que se suele ver, ¿no? De cara a la galería se suele ser siempre a lo mejor un poco más diplomático, no estoy diciendo que él no fuese diplomático, no sea diplomático en sus cosas, pero me gustó esa franquedad con la que hablaba y, bueno, la verdad es que desde que empezaste Sergio en 1985 con aquel panda bastante, bastante ya has corrido, ¿no? Muchas batallas y mucha mucha pelea porque, bueno, yo tampoco tenía muchos medios y es verdad que en aquellos años las copas de promoción tenían buenos premios y se podían hacer cosas que si era rápido al menos no te costaba mucho dinero correr, pero muchas trabas y muchas 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 cosas para poder llegar a lo que querían. Me costó mucho tiempo, pero lo disfruten mucho el camino también, verdad. Hablando de copas, tú la verdad es que te has corrido un montón de copas y de certamen, la ZX, el desafío, Peugeot, con Panda también hiciste copas, ¿cómo es importante tú para aquellos que están empezando o podría decir que son este tipo de copas? A ver, sobre todo a nivel deportivo es muy importante porque te mides con igualdad. Si sabes que con coches iguales y tú eres rápido pues es que tú lo estás haciendo bien. Lo que pasa es que a día de hoy los premios deberían de ser. yo entiendo que ahora está empezando pues le viene muy bien saberse rápido y competitivo pero eso tendría que tener una compensación un poquito mayor de lo que están teniendo hoy y las marcas no están apoyando mucho y los valios perdieron cierto punto de espectáculo y hay menos patrocinios y menos sin más. Hablando de patrocinios una cosa que tú remarcas mucho en tus publicaciones de una manera una vez es más directa otra vez es más indirecta es la gran competitividad que hay a nivel profesional en el mundo de los rallies fuera de lo que es la propia competición en sí de que quizás el mundo de los rallies fuera de la competición más competitivo y más duro que la propia competición en sí. Sí, más difícil sin duda porque porque donde si tú encuentras una marca o un sponsor que te ayuda enseguida aparecen 20 o 30 que quieren chupar del mismo sitio y eso a veces hay poca ética luego además cuando ya estás compitiendo a veces se pierde un poco el norte del sentido deportivo hay que ganar sí, todos queremos ganar y somos muy competitivos pero hay que mantener un mínimo de deportividad y de fair play y a veces eso yo lo eché en falta muchas veces. Un poco quizás como la vida misma ¿no? gente que te ayuda tú hablas mucho de Oriol hablas de Vidal hablas de Blach pero bueno también había gente que no voy a mencionar el nombre ni nada eso ya lo dejó a ti pero que quizás se dedicaba un poco más a eso ¿no? a poner trabas. Es que es como todo en la vida ¿no? tú te vas encontrando gente en el colegio los que hicieron la mili la universidad luego en el trabajo y te pueden tocar compañeros mejores o peores pero luego con el paso del tiempo y de los años pues te quedas con los que tuviste mejor feeling con los que lo pasaste mejor y yo tengo que decir que hice un montón de amigos en las carreras y muy buenos amigos así que luego oye pues claro pues hay enfrentamientos a veces y eso que te decía que a veces eché un poco el un poquito pero bueno pues cada uno pelea por lo suyo a su manera y unos a mí me gusta tenerla tranquila a mí me gusta ser serio claro y directo por cierto por darle un toque ahora distinto me gustó mucho una anécdota que contaste en una de esas publicaciones que fue en el en el radio San Froilán de 1991 dio algo bastante gracioso que pegasteis un vuelco pero además lo diste enfrente casi de vuestro abuelo Arturo si mi abuelo nada fue caminando porque estaba muy cerquita de casa el tramo y mi abuelo no me había ido nunca a ver pero siempre tuve muy buena relación con mi abuelo y cuando íbamos a veces en coche él me dejaba conducir y bueno teníamos muy buen muy buen rollo y ese rally pues fue a verle pero ni siquiera me dijo que me iba a ir a ver y luego cuando llegué el lunes me contó que eso pues que habíamos volcado justo allí y yo ya sabía que él estaba allí me habían contado mis hermanos y y me dijo eso pues claro se asustó de ver tanta gente llegar que sabía que éramos nosotros volcamos y tal me decía pero como vuelca el coche y luego llegas a meta y tus coches son así abuelo yo decía antes Sergio que tú has sido un piloto valiente porque has corrido con cualquier coche eso no has pensado quizás nunca decir con qué coche puedo ganar más sino con qué coche voy a encontrar más a gusto que en ese sentido no es fácil encontrar un piloto así no es difícil mira por ejemplo lo que hicimos de correr en la tierra con el porche mucha gente le llamaba mucho la atención porque sabes que no vas a hacer buenos tiempos con la tierra con tracción trasera pero me apetecía mucho hacerlo yo quería disfrutar yo cuando era muy chaval iba a ver los rallies de Portugal y veía los los porches los R5 Turbo después más adelante en Sierra los M3 y me gustaba ver los tracción trasera en la tierra entonces tuve la ilusión de hacerlo y lo hice y otras veces pues quizás por falta de medios porque por ejemplo cuando empezamos con el porche empezaban los super 2000 y eran coches muy caros entonces a mí me costaba encontrar patrocinios para esos coches que además tenían un nombre de utilitario y costaban el doble que un porche entonces por ahí empezó mi camino de los GT pero siempre por necesidad y buscarte la vida más que otra cosa y luego claro el componente de lo que te digo por ejemplo lo de la tierra el divertirte pasarlo bien para mí es muy muy importante casi tanto más que ¿Cómo recuerdas tu primer campeonato de 2009? Bueno lo recuerdo con mucha atención dentro del equipo había teníamos digamos el núcleo fuerte que era mi hermano a dos a Francusa Julio lo pasé bien conduciendo corriendo compitiendo pero fuera del coche a veces hacía así que mira cuando ganamos lo disfrutamos lo celebramos bien pero me gustó me gustó mucho Sergio hermano yo le quería preguntar a Sergio por su hermano que tal la experiencia del Dakar que te ha contado del Dakar te escucho fatal te escucho fatal pero hablo mucho del Dakar ¿no? de que me gustó el Dakar y eso bueno Diego ya sabéis que lo hizo cinco veces entonces ya conoce bien la carrera los equipos etc y este año fui con el coche de prensa de San John y la verdad que me gustó mucho me gusta la filosofía de la carrera el ambiente como se lo toma toda la gente allí los equipos los pilotos todo y pero es una carrera dura en fin yo creo que te veremos en el Dakar ¿no? veo gente allí que va muy mal preparada y sufren mucho me apetecería probar pero no para sufrir tanto yo tengo una anécdota Sergio no sé si tú te acuerdas un campeonato que conseguiste en el Jarama creo que fue el último con el Porsche lo celebraste con una guadaña ¿recuerda? ah sí porque había unos aficionados allí donde la guadaña nosotros yo y mi amigo José Mari mi amigo Chete pues fuimos los que teníamos la guadaña os subisteis encima del camión con la guadaña y todo salió en todos lados la foto por si alguien quería poner alguna reclamación ¿no? tengo por ahí la foto os la paso sí, sí porque el último tramo aquel fue un poco intenso sí llegabais justo le ganamos ahí en el último ¿y qué hubo de diferentes las sensaciones que tuviste desde el campeonato de 2009 al de 2014? es que mira en el 2009 como te decía era era muy distinto porque había gente que hacía el coche cada uno se encargaba de una cosa yo realmente solo me encargaba de conducir y hombre todo lo que implica estar en el equipo y ser piloto pero es que el 2014 yo me hacía casi todo estaba el coche a línea todo o sea con ayuda evidentemente porque uno solo no es capaz de hacerlo y tuve la suerte de tener siempre gente de confianza y que me ayudaron a hacerlo pero éramos poquitos y muy hecho en casa todo sobre el tema este de las cazadoras y demás al final tú en 2010 dejabas el equipo de las cazadoras como lo has llamado antes y hiciste un rally de urense que yo creo que fue espectacular no llegabas quizás tú en un buen momento por todo lo que estaba ocurriendo alrededor pero como recuerdas tú ese antes durante y después de ese rally de urense en el que bueno creo que quedaste segundo sí es que después de ganar el 2009 ya había tanta gente en el equipo que aquello era un descontrol teníamos el porche por la mano todo el equipo conjuntado es que regalamos el campeonato del 2010 porque lo hubiéramos ganado otra vez pero en fin las cabezas pensantes y lo que te decía antes cuando tienes un sponsor o un equipo o alguien que está invirtiendo dinero que allí en el 2010 estaba todo el mundo o sea todos los que te puedes imaginar del mundillo de las carreras todo el mundo estaba alrededor y empezamos con el Fiesta Super 2000 y en tres carreras me bajaron del coche porque es que todo el mundo yo era el objetivo al que había que sacar de allí para quedarse con el pastel y como yo tampoco me callo mucho pues hubo un momento una conversación y tal y bueno salí de allí que no sabía muy bien si me habían despedido o me había ido yo y luego pues me quedé después de tres rallies en el mes de marzo abril más o menos sin equipo sin nada que hacer y con cosas mías en la nave que se quedaron allí pero los trofeos todos en fin fue una cosa muy desagradable que que yo creo que no que no sé uy hemos perdido ahí un poco la comunicación con el empresario que me animaron a alquilar el 207 y salimos a vencer dentro incluso dentro de mi propia gente había algunos que me decían que era una locura que eso iba a salir mal porque siempre salía mal etc pero bueno yo me tiré de la piscina como había gente que me ayudaba y gente con tanta fe o igual o más que yo salimos allí al rally y lo ganamos pero pero ostras el rally estuvo muy bien fuimos fuimos delante fuimos hubo un momento que yo pensé que lo ganaríamos pero luego allí un tramo que Pons corrió mucho y pasaron 16 segundos o algo así y no pudimos ganar pero la un coche alquilado y estar peleando por ganar y con todo el ambiente que estaba tan caliente pues estuvo bien sobre todo quedé contento al final del rally porque yo bueno dentro de tantos aficionados nunca sale puede haber algún loco que hace cualquier saladura y no pasó nada con lo cual como mucho algún pitido y tal pero pero acabó el rally no pasó nada no le tiraron huevos ni deportiva yo hablando hablando de hemos hablado de coches ahora vamos a hablar de pruebas Sergio con tantas rallies a las espaldas ¿te quedas con alguna prueba en especial de la calle escorrida? no sé mira tengo tantos buenos recuerdos de tantos rallies no sé es que te puedo decir de Canarias Sierra Morena me gustó mucho todas las veces que lo gané pero hubo un rally antes que te llena el Costa Brava del 2008 había mucha gente buena en ese rally y ganamos el rally en el último tramo por menos de dos segundos a Ojeda pero estaba Pons con el otro Porsche Solaco el Ferrari había una descripción importante y sobre todo fue muy tenso porque jugábamos allí el campeonato ganamos ese rally y luego ganamos Madrid también y fue campeón en Ojeda por los terceros puestos que tenía uno más que yo pero pero aquel rally fue de los que más me dieron yo quería preguntar en estos tiempos que estamos viviendo Sergio ¿cómo y sobre todo por la grandísima trayectoria que tú tienes en tu espalda ya sea piloto ya sea a nivel de patrocinios ahora preparando equipos y coches ¿cómo puede afectar esta crisis al mundo del automovilismo? sé que evidentemente por la parcela de los patrocinios mucho pero ¿hasta qué punto? ¿cómo lo ves? Lo veo mal a ver evidentemente la prioridad número uno es la salud de todo el mundo y yo creo que es muy serio lo que está pasando con lo cual no sé yo aparte tengo una sensación mala con los dirigentes y los políticos porque creo que nos están dejando un poco con la mano de Dios pero bueno dicho esto que ojalá que la salud nos acompañe pero a partir de ahí la economía va a quedar muy muy tocada yo veo difícil que alguna empresa quede con suficientes medios como para pensar en la publicidad o en eventos o sponsorizaciones así que lo veo difícil los organizadores yo creo que también lo van a tener complicado y ojalá que pasarse pronto pero yo no veo una salida rápida a todo esto y sinceramente yo veo peligrar mucho el campeonato por ejemplo lo que tenemos más cerca el campeonato de España de rallies yo veo complicado que lo saquen adelante y si lo hicieran tendrían que pensar un poco en hacer rallies muy cortos un poco espacio de tiempo digamos para que los equipos puedan afrontar con coste digamos del 50% de lo que les hubiera costado una temporada normal o algo así algo tendrán que pensar porque pensar en salvar un campeonato en condiciones normales a día de hoy yo creo que ya no va a ser posible impresionante Bueno pues es Sergio Sergio Vallejo que ha querido compartir unos minutitos con nosotros de motor acercándonos desde Galicia hasta Extremadura un poquito su visión su trayectoria algunas de sus anécdotas y bueno y hacerlo en casa en este Viernes Santo en el que igual todos teníamos pensado en algún plan ¿tenías algún plan para Semana Santa Sergio? Ni habíamos pensado en el plan de Semana Santa algo habíamos hablado pero ya ni lo recuerdo mira porque cuando justo el día que se decretó el estado de alarma nosotros estábamos en un curso de conducción y yo ya me temía que iba a pasar algo de eso pero yo creo que a todo el mundo nos pilló un poco por sorpresa no sé si es que no nos alarmaron lo suficiente o toda la gente daba sensación de que no pasaba nada pero nos pilló a todos un poco atrás pies así que no tenía ningún plan concreto por establecido pues el plan al final ha cambiado y nos ha llevado a tener esta conversación de manera virtual de manera de videoconferencia contigo de conocerte un poquito más de cerca de saber lo que piensas y para nosotros es un inmenso placer haberte tenido en este espacio de motor referente en Extremadura y que nos hayas podido acercar también tu realidad tu trayectoria y bueno también tus preocupaciones te mandamos un abrazo fuerte hasta Galicia Sergio un abrazo a todos muy grande un abrazo Sergio hasta luego Sergio Sergio Vallesco lo hemos tenido en este espacio repito es un placer tremendo tenerlo por aquí y a mí me ha gustado mucho de él chicos la franqueza con la que habla es un tío sí, sí, sí va directo al grano no se anda con con bromas Alonso sí, sí sí, hombre nos gusta nos gusta que la gente ya no solo en las carreras sino en la vida general sea así pero a mí me ha quedado un poco no triste pero me ha quedado un poco la pena de las carreras de lo que son por dentro de que pasen estas cosas porque nosotros cuando hacemos los programas de radio cuando vamos a las carreras siempre recalcamos lo contrario de intentar estar unidos de que al final tenemos que tomar y me interese que en el mundo de las carreras pues haya estos piques haya estas luchas haya estas estoy seguro de que alto nivel casi todos los deportes es muy parecido a este pero no me gusta no me gusta esta cosa yo esto creo que debe ser más deportivo todo ser compañero yo te puedo ganar a ti tú me puedes ganar a mí pero una vez que nos bajamos del coche somos personas somos amigos todos queremos ganar como ha dicho él porque al final nadie le gusta perder pero no me gusta no me gusta estas cosas que nos ha contado Sergio que había afuera cuando se ha bajado del coche y es una pena pero es la realidad mira ahora sí tenemos a Pedro Pecero y además ahora creo que le escuchamos le escuchamos bien Pedro bienvenido que tal muy buenas buenos días buenas tardes ya buenas tardes Pedro ahora sí ahora sí ahora sí escuchamos como si estuvieras en nuestra casa antes no estabas para la siesta ahora bájate un poco bájate un poco tú para que no se te corte porque cuando se cuadrícula ahí vamos a ir un poquito mejor no no pero súbete un poco el teléfono súbelo sí súbelo un poquito porque aunque tu apariencia parezca no no un poquito más un poquito más bájate o bájate tú ahí ahora sí cambio de silla ahora sí ahora sí perdona Rodri estaba como los políticos sentados en alto ¿no? para que para que para que se debe a la publicidad de la camiseta de la camisa hombre ahora que estoy en casa me las pongo más claro claro bueno habíamos quedado un poco pendientes porque estábamos hablando de la de la baja de la baja Extremadura que este año debería cumplir tercera edición bueno perdón cuarta edición queremos saber si va a haber cuarta edición en qué escenario Pedro actualmente estáis trabajando porque claro se acaba de caer campanario es verdad que esto es otro campeonato totalmente distinto ¿cómo está a día de hoy la situación? bueno a día de hoy a día de hoy ahora mismo ahora mismo estamos terminando de de pasar a inglés el reglamento de o sea os cuento desde que empezó el confinamiento si queréis hasta hasta la fecha de hoy bueno el confinamiento en principio pensábamos que iban a ser 15 días y cuando ya la primera semana empezamos a ver y empezó a detectar por la información que me va llegando de que esto se va a alargar mucho más pues planteamos tres escenarios para hacer tenemos un plan A un plan B y un plan B hay un plan B pero a ese no queremos llegar porque sería el plan D como último como este último plan sería plazarla o anularla hasta el 2021 nosotros dijimos que incluso de estos tres planes que tenemos antes de saber que esto se va a prolongar al 26 permitiríamos un comunicado consensuado con las federaciones con las que trabajamos porque nosotros trabajamos con tres federaciones con la Federación Española con la Real Federación Española de Automovilismo con la bueno trabajamos con cuatro federaciones con la Real Federación Española de Motociclistas con la Federación Internacional de Motociclismo y con la Federación Extremeña de Motociclistas porque nuestra carrera la baja este año estas cuatro federaciones eran las que iban a estar implicadas la Federación Española de Automovilismo porque es una prueba del Campeonato de España así porque somos Campeonato de Europa la Federación Española de Motociclistas y la Federación Extremeña porque la extremeña porque a la par que se disputaba la prueba del Campeonato de Europa tenemos previsto hacer una prueba llamémosla del regional para que esos pilotos del Puro suelen hacer pruebas nada más que en su región o en regiones cercanas como Andalucía o Castilla-La Mancha pudieran también participar y tendrían su reglamento particular un poco diferente al resto ya que no es un campeonato de Europa con menos kilómetros también pero que tendrían cabida porque entendemos tener una prueba de la magnitud que es la baja extremadura ya a nivel internacional y venir a correr los mejores pilotos de moto tanto de Europa como algunos del Dakar que ya nos habían llamado en enero para poder cuadrar viajes en ferry y poder mandar los equipos en los y demás España me parece que sería de o no no estaría muy bien sería de mal gusto es que un piloto extremeño que tenga también su moto y pueda correr no esté al lado de los pilotos estos por decir en alguna forma mundialistas o bancarianos dentro de el trabajar con tantas federaciones supone que cualquier modificación que tengamos que hacer a la fecha hay que ponernos todos de acuerdo tenemos que sentar todos a ver cómo lo ubicamos la primera prueba del campeonato de Europa de moto ya se ha aplazado que era en Portugal y la nuestra era la segunda en este momento ahora mismo el día 15 nos ponemos como digo al comunicado y pasaremos al al plan B primero el plan B que era seguramente aplazarla poco tiempo dos o tres semanas la prueba pero te digo que esto hasta el día 15 de abril no lo sabremos porque todavía en este momento acabo de enviar correos a la Federación Española y otro también a la Federación Internacional dándole la posibilidad de cómo sería el atrasarlo tres semanas de no ser así o nos iríamos al último cuatrimestre del año y nuestra intención seguimos trabajando en hacer las pruebas nuestros principales patrocinadores seguimos contando con ellos que es muy importante desde aquí quiero decir que en la última reunión hemos tenido virtual con uno de los patrocinadores privados como es Ibarcajabanco o así nos lo han manifestado que ellos van a seguir apoyando la prueba es más nos dijeron que una palabra textual suya que tengo recogida y grabada fuego en la cabeza es que me dijo el máximo responsable el rally hay que hacerlo sí o sí sí o sí será en junio a finales o en su fecha prevista o como sea tienen que hacerlo eso es muy importante de cara a nosotros porque nos da un respaldo un respaldo importantísimo a la hora de poder seguir trabajando este año nuestras pretensiones desde que empezamos la temporada para nosotros en noviembre en noviembre que empezamos ya con los recogidos de este año pues siempre hemos estado trabajando con una inscripción bastante alta de 40 a 150 participantes lógicamente la situación actual va a mermar tanto el participante como también en lo económico patrocinadores colaboradores que teníamos a principios sabemos lo que va a pasar de aquí a 15 o 20 días cuando me vuelvo otra vez a sentar con ellos una cosa es lo que teníamos cerrado al principio final del 2019 primero del 2020 y otra cosa es el escenario que tengan estas empresas estas compañías una vez que pase todo esto porque yo ahora la verdad tampoco he querido estamos todos los que somos empresarios muy pendientes de nuestras actividades empresariales como para dedicarle también ahora en estos días tiempo a lo que es patrocinio o publicidad que siempre es interesante y bueno para la empresa que de esto sabéis vosotros casi o más que yo entonces el escenario es seguir trabajando y esto como digo ahora mismo estamos dándole los últimos retorques al reglamento en inglés porque desde que entramos en la federación internacional reuniones correos reglamentos todo en inglés uno de los motivos porque por las noches me he vuelto otra vez a estudiar inglés la situación es complicada es un tanto complicada y difícil Pedro más o menos he explicado cómo queda el panorama de la baja cómo está y además has dicho una cosa que está muy bien que es que vais un poco día a día porque es normal no se puede programar tampoco mucho más adelante hasta no saber qué va pasando con el estado de alarma la cuarentena y sobre todo con la crisis en el tema del calendario automovilístico cómo lo ves porque estábamos antes debatiendo sobre si reubicar más pruebas en el segundo semestre mantener al menos las más veteranas porque son más carismáticas siempre que se puedan evidentemente reajustarlas de qué manera te estás hablando a nivel general no solo del campeonato de España de la reelección de la red sí ahora estoy hablando sí bueno ahora me estoy refiriendo a nivel general y sobre todo un poco a lo que le incumbe mucha gente a los pelotos extremeños que ven mucho este programa cómo se puede reajustar el calendario extremeño si conservando las pruebas más carismáticas el segundo semestre cómo hacerlo te voy a dar mi opinión personal es muy claro entiendo que a lo mejor yo tuviese si hubiese algún órgano dirigente de Extremadura de la Federación Extremeña a lo mejor lo haría así reajustar reajustar el calendario con todas las pruebas que hay es muy difícil porque reajustar el calendario que venga seis pruebas ocho pruebas tengo cuatro meses cada dos semanas hago una pero tú no puedes obviar a no contar con los equipos a un equipo no le puedes meter cada 15 días o cada tres semanas una prueba otra y otra porque en lo que sí estamos de acuerdo es que la merma en patrocinio va a ser importantísima y nadie se va a quitar dinero de su casa para comer para ir de carrera yo creo que el calendario aquí en Extremadura va a empezar a funcionar julio 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 final de junio o julio no sé las pruebas creo que de cabeza creo recordar en julio final de junio hay un es el rally sprint de Fuentecanto no sé bueno en junio concretamente estamos hablando del 6 de junio es el rally sprint de Turulán Fuentecantos y el 27 lo que hay es un slalom en Fuentecanto para el 6 de junio Fuentecanto lo veo muy difícil porque las restricciones a pesar de que de que se vaya se empieza a trabajar poco a poco pero las restricciones en los eventos donde congrega el público el 2020 la vamos a tener que adoptar es más nosotros en el en el plan de seguridad que tenemos hecho de la baja que ya lo teníamos hecho porque el recorrido hace ya cuatro meses que lo tenemos lo tenemos listo en el plan de seguridad y en el reglamento hemos incluido todas las medidas que vamos a tomar con el coronavirus medidas en el espacio en el espacio adiós estamos ahí con la gente médico nuestro con los servicios sanitarios y con la empresa de seguridad de emergencia que es el CRS que es la que nos lo hace de Sevilla y estamos elaborando un plan para que donde congrega mucho público pues adoptar las medidas o las medidas que nosotros creemos que vayan a salir volviendo a lo de antes yo creo que junio se va a perder casi el mes entero nosotros estamos agravando la carrera el 28 de junio 28-29 o el 4 de julio por lo tanto el campeonato empezará septiembre el agosto el agosto el agosto ya lo estamos pasando porque este mes este año vamos a tener 2 agosto el agosto de ahora y el agosto cuando toque esto es un mes navi totalmente aquí había dos cuestiones que nosotros también se la hemos hecho llegar a a la federación o alargar la temporada 2020 a 31 de enero del 2021 enero es un mes y navi no hay pruebas prácticamente entonces si lo alarga si en diciembre y enero son dos meses que no había radio metes por ejemplo en el caso de radio metes pruebas bueno pues puedes salvar o reajustar las pruebas que se hayan caído pero el campanario ya ha decidido que no nos quedaría hablando de rally el rally de presencia y el rally sprint de pues sería el maestro entonces ajustar estos dos más fuentes de canto podría ser podría ser para ajustarlo en diciembre o enero lo de las pruebas más emblemáticas no me parece porque aquí todo el mundo tiene derecho desde la prueba a la prueba que lleve nada más que un año todo el mundo tiene el mismo derecho uno tendrá más llevará más años y otros menos pero todo el mundo tiene el mismo derecho entonces reajustar las pruebas aún sabiendo que a lo mejor la que es en septiembre en octubre o en noviembre se tiene que reajustar o cambiar de fecha no se tiene que llevar una semana pero por lo menos darle un mes entre una prueba y otra para que los equipos se puedan hablando en plata recuperar económicamente claro y no sería mala idea que diciembre y enero en toda su en toda su extensión hasta el continuo de enero se pudiese utilizar y los clubes que están interesados quieren hacer las operas sobre todo a mí la reflexión que tú haces Pedro sobre diciembre y enero me gusta y la comparto porque muchos deportes muchos otros deportes ya en el plano automovilístico incluso a niveles colectivos van a empezar a utilizar diciembre y enero para poder hacer cosas de cara para meterlo en la temporada 2020 con lo cual creo que si lo van a hacer otros deportes otras modalidades no va a sonar descabellado que lo puede hacer también el automovilismo pero tampoco puede ser el otro día en octubre y el noviembre estas tres y ahora tú metes en diciembre las verán en abril tampoco puede ser hay que correr desde el principio porque si pueden van ahí esperen un segundín porque hay hay un sonido de fondo no sé en cuáles de las casas yo no sé cerrad todos cerrad todos los micros por favor Miguel un golpe por ahí dice Alonso cerrad los micros para que podamos escuchar a a Pedro con más nítide Pedro nos decía a ver que yo ya estaba diciendo que si se utiliza diciembre y enero no podemos pasar a diciembre y enero las pruebas que se han perdido en marzo o en abril porque si esas son sus fechas bien porque porque llevan ya muchos años y los ayuntamientos y patrocinadores les interesa esa fecha ese evento en esa fecha porque no hay nada en la comarca tú no puedes hacer una prueba en enero y luego en abril hacer la del 2021 en enero se debería de pasar la que es de septiembre octubre digo yo en comillas porque luego ya tiene desde enero hasta octubre otra vez para recuperar sobre todo los temas económicos para la prueba había que hacerlo con sentido común y pues eso sí con el todo el mundo consensuado no por imposición oye esto así y esto así no vamos a llegar a un acuerdo vamos a consensuarlo entre todos las pruebas más costosas si los hayan aislados cada dos semanas no tiene importancia creo yo porque no es tan costoso los autocross tres semanas está bien pero los rallies de dos a tres semanas es muy poco tiempo para recuperarse económicamente y hacer un calendario de todo un año entre muy particular y muy personal y si estuviese en un órgano de gobierno que no estoy ni en la asamblea ni en la junta directiva de la federación es lo que yo propondría bueno pues opiniones yo creo que todas son respetables y todas están creo que son buenas porque en este momento único y y que nunca ha ocurrido de del deporte hablamos de automovilismo pero ya digo lo podemos extrapolar a cualquier deporte o a cualquier plano de la sociedad los debates tienen que ser más abiertos que nunca las opiniones tienen que ser todas escuchadas y creo que entre todos podemos aportar soluciones que quizá al final sea por el bien de lo que se está tratando Pedro te agradecemos este ratito de televisión en Radio Gólez Motor seguiremos contando vuestras noticias y evidentemente lo mejor y lo más importante es que sigáis bien de salud que eso es lo primero eso es lo que yo deseo también a todo el mundo que la salud es lo primordial en segundo lugar el trabajo y en tercer lugar los eventos deportivos que en este caso el autobolismo que es lo que lo que nos gusta ¿no? y seguiremos trabajando nosotros la carrera creo que la vamos a hacer vamos creo no estoy convencido de que sí y ya te digo seguiremos trabajando y seguramente pues tendrá que ser una carrera diferente a la que tenemos prevista pero bueno como digo salvamos los muebles también estamos muy pendientes muy pendientes no solo de las restricciones en España como dije antes hay equipos de Europa que venían a correr equipos de Sudamérica en concreto de Argentina y Colombia que vienen a correr se van preparando para el Dakar y equipos de Sudáfrica como South Racing que también viene nosotros también estamos muy pendientes de las fronteras de España y de Europa para que puedan venir esos equipos claro pero bueno habrá que afectarla y habrá que sacar la carrera con más ingenio que otras veces y esperando que el 2020 pase pronto que el COVID-19 pase lo antes posible y a pensar en el 2021 aparte de este porque nosotros sobre todo a la persona que lleva todo deportivo y recorrido que es Alberto Alberto desde el primer año me pasa una cosa que cuando ha quedado 15 o 20 días algunas veces le veo un trabajo que está haciendo y le digo ¿qué hace? y dice no estos ya son los mapas del año que viene Alberto ya está terminando entre hoy y mañana que termina el reglamento en inglés los reglamentos para enviarlo a la Federación Internacional está ya con la carrera del año que viene vamos eso es por eso lo sé que pensando que eso fue te mandamos un abrazo Pedro cuídate mucho un abrazo fuerte bueno pues dejamos ahí a Pedro que le agradecemos muchísimo este ratito de televisión que ha estado con nosotros en directo por el Skype de Radio Goles Motor en casa y nada simplemente vamos a ir cerrando porque habrá tiempo para ir debatiendo nada Gonzalo un placer como siempre tenerte por aquí Rodri sí Rodri nos tienes que decir el ganador de la semana pasada de la pregunta no se te olvide verdad pues ahora mismo está saliendo en un rótulo es que lo tengo en la oportunidad y si salgo me has cogido en una curva si salgo si salgo de esta habitación posiblemente no vuelva para despedir está coño el guarda pero está está saliendo ya lo tienes aquí tú ya lo sabes enhorabuena enhorabuena está por aquí nada despediros como siempre y nada pasaros para para una nueva edición de Radio Goles Motor en casa alguna pincelada por ahí os paso la foto de Sergio Vallejo con nosotros con la guadaña para que lo vea pásalo pásalo que lo pongamos aquí en el rótulo y por cierto nos queda pendiente de hablar del vídeo de Miguelón con Alonso Vivas y fue espectacular eso habrá tiempo eso habrá tiempo yo lo que quiero cerrar hoy darle la enhorabuena a Miguel por el currazo que se ha pegado con el tema de Vallejo para los que nos gustan las carreras siempre es un placer tener a gente así importante con nosotros la verdad es que es un lujazo tener en Radio Goles Motor a Sergio Vallejo un tío que ha sido campeón de España dos veces y Zaquir darle la enhorabuena a Miguel del César lo que es del César así que enhorabuena a ti gracias decir también perdón por interrumpir que estoy también preparando una cosilla no sé si algunos de vosotros habréis llegado a ver un cortometraje que se hizo hace unos años recientemente sobre los rallies de Grupo B bueno pues es una película un cortometraje inglés que se hizo creo que fue en 2014 yo he podido disfrutar de él porque entiendo inglés entonces bueno pues he podido verlo vaya vaya pero pero decir que estoy terminando la traducción al español vale con sus títulos para que todo ya todo el mundo todos los aficionados lo entendamos nosotros para el resto me ha costado muchísimo porque hablan con acento escocés y irlandés que es horroroso se escucha fatal se entiende muy mal he tirado de amigos ingleses para también la traducción para que me ayudasen y bueno ya yo creo que ya para cuando salga este vídeo si no para el día siguiente ya lo podré subir a youtube para que lo disfrute la afición está sacando Miguel la parte más creativa de su universo ¿cómo se nota que no tiene hijos Rodri? eso es verdad es verdad que no se alarga esta cuarentena hombre que Miguel va a salir de aquí vamos vamos a tenerle como el creativo de Radio Gómez bueno pues yo antes nada dime Gonzalo no no sumarme a lo que decía Alonso antes dar enhorabuena a Miguel lógicamente porque tener a Sergio Vallejo todos los que conocemos el mundo del motor es un auténtico lujo así que pues dar enhorabuena y por supuesto dar enhorabuena a todos porque hemos vuelto a despertar el automovilismo en esta situación tan difícil que vivimos un aplauso fuerte chicos las más sorpresitas que vivimos que vivimos que vivimos que vivimos